¡Qué bonito! ¡Señor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y voy a que sigan zapateando, disfrutando y gozando, compadre de la sierra, desde Santa Catarina Cuesta, nuestro pueblo natal, les dijimos eso que se llama, Las Chilenas, mi pueblo vinicente. Y voy a que sigan zapateando, y voy a que sigan zapateando, y voy a que sigan zapateando. ¡Qué bonito! Y voy a que sigan zapateando, 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 y voy a que sigan zapateando. ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Y baila! ¡Sí, señor! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mueve lo rico, mi gente! ¡Sagroso! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Sí, señor! Se acabó Se ha acabado ¡Qué bonito! ¡Felicidades mi gente hermosa! Esta gente bonita que ya está disfrutando a lo máximo de esta hermosa fiesta